Si usted quiere su propio servidor de Minecraft, vaya a serverminer.com Hay un enlace en la descripción que le ofrece un 10% de descuento en cualquier renta que usted desease Hey amigos de Youtube, aquí les traigo un nuevo video de esto que es una nueva Texture Pack O bueno, una nueva review de una Texture Pack de los creadores del Nemesis Pack De mis anteriores Texture Pack que están en mi canal Y pues bueno, vengo a traerles este Texture Pack que como ven desde el primer inicio Cambia un montón las cosas, o sea, cambia visualmente casi casi todo Cambia el color, cambian el pasto, las flores, todo ha cambiado y la verdad es que eso me encanta Y bueno, muchos de ustedes me pidieron este Texture Pack y yo se los vengo a traer Recuerden que si no quieren ver este video y quieren probarlo por ustedes mismos De una vez les digo que está en la descripción todo, bueno, todo el pack Ahí está para que se lo descargan, se llama Apocalypse Pack, Apocalypse Pack, algo así Y pues bueno, más que nada, vengo a enseñarles este Texture Pack en este video Que la verdad, antes de empezar, les quiero decir que no cambia mucho en bloques O sea, en ítems, bloques y todo eso Más que nada es una mejora del Nemesis Pack, ahora llamado Apocalypse Pack Que es una recopilación de varios packs, bueno, de textura De otros tipos de, no sé, de otros packs y esas cosas Como podrán ver, creo que este es del Redcraft y cosas así En uno solo Y pues bueno, la verdad es que aquí más que nada cambia lo interno Que incluso los menús cambian, el color del menú de barras Bueno, aquí donde está todas las cosas cambia Es ahora multicolor y todo eso Y la verdad es que eso a mí me encanta un montón Y pues bueno, ya que me lo estaban pidiendo Pues bueno, se los dejo Pero vamos a checar de una cosa por una cosa, ok Como ven, los hongos muy bonitos, muy bonitos Vamos a hacer, ¿cómo se llama? Un pase así, vamos a pasar de aquí para acá rápidamente Porque es que realmente no le veo el caso enseñar todo Bueno, explicarlo Porque ya lo están viendo, así que bueno, vamos a caminar por aquí Para que ustedes lo vayan viendo La verdad a mí me encantan este tipo de cosas muy coloridas Y pues bueno, miren, aquí está el arbolito La lava, la verdad no cambia mucho del anterior pack Yo cuando lo vi por primera vez, les digo Yo pensé que era el mismo texture pack Yo dije, espera, 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 espera ¿Querías que hicieran una review de otro texture pack o del mismo? Y me dijo, no, mira, si cambia Checa los menús, ahora son transparentes El color y todo eso Pues bueno, es una mejora de mi texture pack O bueno, de mi recopilación de texture packs Y yo dije, bueno, sí, tienes razón A lo mejor les puede gustar a la gente este texture pack O esta mejora Al anterior Que esta que se llamaba Nemesis No, sí, el Nemesis Pack Y pues bueno, la verdad es que si tiene razón Tiene razón y puede encantarles a muchos de ustedes Más que nada por este tono caricaturesco Este tono muy colorido De este tipo de mapas Así que bueno, vamos a regresar por acá Vamos a checar ahora las espaditas Que la verdad, como les digo, no cambian mucho los ítems Esto sí me di cuenta que cambió Que es el arco y la flecha Este arco cambió ahora un tono tricolor Esta flecha cambió también a un tono multicolor O sea, este como que, no sé Se bañó en un arco iris y pum Ahí está Vamos a ver qué más por aquí Los encantamientos más que nada Es por la 1.8 que se ven así de bonitos Así como, no sé, transparentes Y a mí me encanta esto Por eso siempre uso la 1.8 A algunos no les gustan Pero a mí me encanta usarla Además que bueno, creo que también los explosion O esas cosas cambian un poquito O bueno, eso yo me fijé Aquí no cambia mucho más Y bueno, vamos a regresarnos al spawn A ver si encuentro el botón El botón para regresarme Creo que es este De hecho Vamos a regresarnos Ahí está Y bueno Después de esto vamos a checar los ores Que bueno, yo recuerdo que como que brillaban Que brillaba el diamante y todo eso Pero me he quedado un buen rato Viendo estos diamantes y todos los ores Y no refleja nada Y digo, bueno A lo mejor fue otro texture pack el que vi Porque he hecho dos reviews De dos diferentes texture packs Y ya viene el tercero O sea, este es una mejora Este no cuenta como un nuevo texture pack Este solo es una mejora Y bueno, el próximo que viene En unos días Si es un nuevo texture pack Que la verdad me encantó Como unas 5 veces más De los que he usado O sea, todos los que he usado Es el mejor el próximo que viene Y seguramente ya me lo habrán visto En otros videos ¿Cómo se llama? En unos videos pasados Es que tiene animaciones Tiene de todo Y la verdad es que me encantó Y es el que siempre estoy usando De hecho se llama Paradisepack Así se llama También es una recopilación De varios texture pack Pero como se llama La verdad a mi me gusta mucho más El que les voy a traer la próxima vez Así que bueno Ya vieron que prácticamente Es igual al anterior texture pack Solo les doy como un tour De todas las cosas Pues para que ustedes Las vayan viendo más o menos Y que digan Oye, no enseñaste nada Entonces para que se hace el video O no, si se las enseño No todo No todo se lo enseño De hecho tengo es peaceful Me voy a quitar el peaceful Para que vayan viendo más que nada Como son los zombies Miren, este se ve negro Hay unas cosas que si cambian Como la skin de los enemigos Ahí tiene una TNT clavada En el pecho Ahí está Eh, podemos checar aquí Bueno, no Creo que aquí no podemos checar nada ¿Qué hay aquí adentro? Un Enderman Bueno, el Enderman no quiere aparecer hoy Eh, vamos a ver que hay por aquí Aquí está este esqueleto Me gusta mucho Porque tiene incluso el arco tricolor Que les había enseñado Eh, ¿qué más podemos checar por aquí? Este zombie Eh, hay unos que aparecen con traje Hay unos que aparecen de soldado La verdad es que Hay mucha variedad en ese estilo Miren, ahí está El soldado Digo, el traje Así como si fuera una fiesta Y todo eso Y la verdad es que me gusta mucho La variedad de animales que hay Aunque sea el mismo Tiene muchas diferentes skins Y eso me gustó un montón Vamos a regresarnos Vamos a checar ahora Los árboles Y los árboles Ah, no, perdón Siempre me confundo con esto Eh, los Las plantaciones Estas Estas se ven Eh, de hecho Estas no cambian prácticamente nada Lo único que se ve cambiante Es el pasto Pero, eh Igualmente se ve muy, muy bonito Vamos a checar Eh, lo último que sería Ah, bueno Este es el creador El creador que se llama Bueno, creo que es de Eh, habla portugués O bueno, al menos Yo lo entendí más o menos así Que es EduFMaker Y bueno Eh, vamos a regresarnos Al español Y a despedir el video Porque la verdad Esto está bastante genial Eh, podemos Podemos checarlo Prácticamente rápido Por aquí Podemos verlo Chequémoslo Chequémoslo Mmm, no sé Hay varias cositas Creo que este pack Es para la 1.7 La verdad No sé si tenga Haya cambiado Los de la 1.8 Miren, aquí está el slime block Que creo que no cambió Ay, Dios Dios Pisé Pisé la pressure plate Y pues bueno Creo que este más que nada Está hecho para la 1.7.x O sea, cualquiera de la 1.7 Porque los bloques De la 1.8 No los cambió Absolutamente en nada Así que bueno Como les digo Espero que les haya gustado Este pack Si les gustó Ustedes Los pueden compartir Con sus amigos La verdad Se los agradecería Un montón A ustedes Porque seguramente Muchas personas Les podrá gustar Este texture pack Más que nada Por lo colorido Que está Así que bueno Dejen su like También Para que más personas Pueden llegar a ver Este video Porque para los que no saben Los videos con más likes Son los que Se ponen en primer lugar También los con más visitas Pero bueno También los de los likes Así que bueno Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like No se olviden nunca De su like Compartan el video Si quieren Eso si no Les digo nada Solo si quieren Con sus amigos Y yo creo que Nos estaremos viendo Hasta la próxima No se si en unos días O en unos 2 o 3 días Traiga el próximo Texture Pack Que la verdad Les digo Que les va a encantar Un montón Porque es muy animado O sea Tiene animaciones excelentes Pero bueno Eso ya lo veremos En el próximo video Y yo creo que aquí Me despido Ahora si Por milésima vez Adiós amigos Adiós Bye 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 bye